Y por todo el boulevard Y mi rete en Acapulco y si hay pedo lo sepulto Aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo yo resulto Una gloxona que va conmigo, siempre lista para un susto Y ahí nomás viejón, desde la H hasta el árbol Y mi compa Mario que nunca me deja, unas banqueteras a veces estarmando Y mi compa Power y también el mao, me hacen segunda, nunca me han dejado Y mi compa Sapo si hay un pedo y brinca, la orden de una pa' tirar vergazo Y acá le envidia el chingue que no existe Y pa' que les cuento si este no es el chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince